¡Suscríbete! Sí, evitamos falta... Y la puerta que está teniendo suerte ahora. Vale, abro tu autor de espalda... Vamos a tener el balón, eh. Vale, skipping, troto. Skipping, troto. Bien, equipo, venga. El primer pin es importante. Muy importante. La empanada se deja allá en el vestuario. Una pierna, otra. Bien. Salto cabeza de espalda. Venga, dos o tres perfiles. Ahí, venga, va. Intenso, señor. Intenso, señor. Me quedo un trojón, eh. Si me quedo un trote, ya. El campo grandito va a jugar la pelota, eh.